Bueno, vamos a hacer la inversa de esta función. Parece que hace primero el determinante y comproba que no es distinto de ser. El determinante es multiplicar 3 por 2 menos 1 por 7, que da menos 1. Y ahora para hacer la inversa, paso a paso. Del elemento este cojo el contrario, que está enfrente. Tasso, fila, columna, el que me queda, lo pongo. El 7, tasso, tasso, el que me queda, lo pongo. Del 1, tasso, tasso, el que me queda, lo pongo. Y del 2, tasso, tasso, el que me queda, lo pongo. O sea, coge el que está enfrente. De 3, 2, de 7, 1. Del 2, 3, vale. Ahora, no piensen en darle la vuelta, piensen lo que he hecho. No busques simplificar porque al final te va a pasar como me ha pasado a mí. Luego le tiene que cambiar signo estos dos. Te digo por qué. Hay que cambiarle el signo a los que la suma de la fila y la columna da impar. 1 más 1 es 2, par no se cambia el signo. 1 más 2 es 3, impar se cambia el signo. 2 más 1 es 3, impar se cambia el signo. Y 2 y 2, 4, par no se cambia el signo. 1, buscar contrario, 2, cambiarle el signo. 3, hacer la traspuesta. 2 menos 1, menos 7, 3. Y 4, dividí entre el determinante, que sería menos 1, sería menos 2, 7, 1, menos 3. Se supone que esta es la inversa. 3, 7, 1, 2, por menos 2, 7, 1, menos 3. Vamos a multiplicar, menos 6, más 7, 1. 3 por 7, 21, menos 21, 0. 1 por menos 2, menos 2, más 2, 0. Y 1 por 7, 7, menos 6, 1. Ahora sí, esa es la inversa. Claro, mucho más fácil. Claro. Ahora la tía te va a decir, esto lo aprendí en otro lado, no te lo cuento. No creo, pero...